Bienvenidos al sorteo 41-23, estamos en Chancel Dorado mañana, para hoy miércoles 19 de enero nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización, envía tus ciros a toda Colombia desde Pagatodo, es fácil, rápido, seguro, consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co, los ciros en Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo y gana. El número 8207, 8207 es el ganador, 8207 es el resultado, delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto, gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para todos.